¿Qué es la inconstitucionalidad del artículo 69B? Sin duda alguna, el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación tiene un contenido que efectivamente viola en perjuicio de los mexicanos infinidad de derechos humanos. Eso es incuestionable. Sin embargo, es importante, aparte de conocer que el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación viola infinidad de derechos humanos de los mexicanos, es importante analizar esta situación a la luz de nuestra realidad fiscal. A la luz de nuestra realidad fiscal. ¿Existe alguna probabilidad real de que la autoridad fiscal se desista de aplicar el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación actualmente y en los próximos años? Es posible que de pronto la autoridad diga, efectivamente, el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional, motivo por el cual el SAT dejará de aplicarlo definitivamente. ¿Existe alguna probabilidad de que se derogar el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación se publica la derogación del artículo 69B del Código Fiscal? ¿Existe alguna probabilidad de que el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, dicho artículo 69B, no debe aplicarse en ningún caso? ¿Existe alguna probabilidad real de eso? Definitivamente no. El Servicio de Administración Tributaria jamás va a desistir de aplicar actualmente y en los próximos años el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Jamás va a ser derogado el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y el Poder Judicial de la Federación que de por sí ya durante décadas todos los preceptos legales, aunque sean inconstitucionales, los declara constitucionales en la actualidad totalmente sometido al Poder Ejecutivo Federal, de ninguna manera se va a atrever a declarar en jurisprudencia que el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional. Y eso no lo podemos cambiar los contribuyentes, ni los contadores, ni los abogados. Tenemos que aceptar esa realidad y con esas cartas jugar. No tenemos otras cartas. ¿Sí está claro? Bien, entonces pues, con esos antecedentes nosotros decimos que desafortunadamente desde que el 8 de septiembre del 2013 el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, el proyecto de reformas al Código Fiscal de la Federación en el cual se incluía la adición de un nuevo artículo 69B con el texto que todos conocemos, desde ese momento los contadores y los abogados considero que hemos manejado en una forma deficiente ese artículo 69B del Código Fiscal de la Federación porque en lugar de que los abogados y los contadores promovamos entre los contribuyentes que, como consecuencia del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación abandonen por definitivamente la ilegal práctica, delictiva práctica de comercializar comprobantes que amparan operaciones inexistentes, sorpresiva e inexplicablemente los contadores y los abogados en lugar, repito, de sugerir a los contribuyentes que abandonen por completo la ilegal y delictiva práctica de comercializar comprobantes que amparan operaciones inexistentes, a lo único que nos hemos limitado es a señalar con contundencia que el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación es violatorio de derechos humanos y que, consecuentemente, es inconstitucional. Con esta forma de expresarnos, lo único que hemos hecho desde el 2013, después de que se presentó la iniciativa el 8 de septiembre hasta el día de hoy, es tácitamente sugerir que los contribuyentes sigan comercializando comprobantes que amparan operaciones inexistentes, que unos sigan vendiendo las facturas falsas y que otros las sigan comprando con el ofrecimiento tácito, tácito de que si alguno de ellos de pronto es sorprendido por la autoridad en esa práctica ilegal y la autoridad inicia acciones legales en su contra pues nosotros los vamos a defender, nosotros los vamos a defender alegando que el artículo 69B es inconstitucional y, de acuerdo a como se expresan los abogados y los contadores en ese tema, prácticamente garantizan que el contribuyente saldrá bien librado del problema porque ellos van a lograr demostrar que el artículo 69B es inconstitucional. Desafortunadamente la realidad ha demostrado que esa postura es equivocada en virtud de que al día de hoy en ningún caso se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 69B, del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues, creo yo que es importante abrir los ojos, ver la realidad y actuar en consecuencia. Todavía hoy se maneja la idea en foros, en videos, en cursos, que el artículo 69 es inconstitucional aunque eso jamás lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que, estimados contribuyentes, no se dejen engañar, no caigan en ese juego, en su perjuicio. El artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que sí es cierto, viola infinidad de derechos humanos y que sí es cierto que pudiera ser inconstitucional, lo cierto es que hasta el día de hoy el Poder Judicial de la Federación no lo ha resuelto así y jamás lo va a resolver así, sobre todo con un Poder Judicial de la Federación totalmente sometido al Poder Ejecutivo Federal en la actualidad. Bien, nosotros desde hace muchos años, prácticamente desde el 2014, jamás, jamás hablamos de que el artículo 69B era inconstitucional porque no tenía caso propiciar ideas que no tenían ninguna posibilidad de salir exitosas. Si nosotros hubiéramos percibido que existían condiciones reales para que el artículo 69B se declarara oficialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional, sin duda alguna que hubiéramos andado manejando esa idea en público e incluso hubiéramos promovido amparos en ese sentido. Pero nosotros nos dimos cuenta porque nosotros hemos visto la evolución de nuestro sistema fiscal desde hace muchísimos años. Nosotros tenemos publicados al día de hoy 38 libros en materia fiscal. El primero de ellos lo publicamos en 1992 y desde entonces y desde antes hemos estudiado a fondo las reformas al Código Fiscal de la Federación y hemos visto la evolución. Entonces, apoyándonos en ese estudio de la historia reciente de nuestro sistema fiscal, sabíamos que era imposible que el artículo 69B fuera declarado inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación y por eso jamás, jamás pretendimos difundir esa ilusión que carecía de todo sustento. Hoy la realidad nos da toda la razón porque jamás fue declarado inconstitucional. Nosotros en este libro que publicamos en el año de 2016 que salió publicado en noviembre de 2016 que se llama La nueva defensa fiscal mexicanos invencibles ante el fisco en el capítulo octavo titulado El abogado fiscalista y los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes En el punto 2, titulado Contribuyentes que adquieren o compran CFDIs que amparan operaciones inexistentes manifestamos textualmente lo siguiente Asimismo, en la adquisición o compra de los comprobantes que amparan operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos simulados Participan toda clase de contribuyentes, personas físicas y morales incluidas empresas de renombre, respetables cuyos nombres, razones o denominaciones sociales aparecen relacionados junto con su clave del RFC en los oficios que se notifican a los contribuyentes que la autoridad fiscal presume que han estado enajenando o vendiendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes notificaciones que en su mayoría se realizan por estrados publicados en la página de internet del SAF como consecuencia de que dichas empresas vendedoras de comprobantes después de realizar actividades comerciales durante cierto lapso o en determinado lapso posteriormente sus propietarios reales las desaparecen de su domicilio fiscal Esas personas físicas y morales compradoras de comprobantes que amparan operaciones inexistentes al incluirse sus nombres, razones o denominaciones sociales así como sus claves del RFC en los oficios antes mencionados quedan esas empresas o esos contribuyentes exhibidos públicamente pero como jamás ingresan a la página de internet del SAF al igual que los maridos engañados serán las últimas en enterarse de que el SAF ya sabe que compran comprobantes que amparan operaciones inexistentes para incrementar artificial y falsamente sus deducciones y su IVA acreditable a fin de reducir ilegal y delictivamente su carga tributaria de lo que se enterarán hasta que las autoridades fiscales les practiquen una revisión fiscal visita domiciliaria, revisión de gabinete y muy probablemente revisión electrónica en la que o corrigen su situación fiscal eliminando las deducciones o acreditamientos realizados con base en dichos comprobantes comprados que amparan operaciones inexistentes pagando los impuestos omitidos más actualización y recargos ¿verdad? o la autoridad fiscal formulará querella en su contra por la probable comisión del delito de defraudación fiscal o delitos equiparables ya que el Código Fiscal de la Federación claramente dispone que las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se consideran como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el propio Código Fiscal de la Federación esto lo escribimos en el año de 2016 a dos años de que entró en vigor el artículo 69B y hace un poco menos de cuatro años cuatro años eso lo escribimos hace pues cuatro años ahora queremos nosotros compartir con ustedes cómo esa postura es equivocada y debemos abandonarla por completo actuando con inteligencia en el libro La Trampa de las Facturas Compradas que publicamos en enero del año 2019 hace un poquito más de un año en el capítulo primero en el capítulo primero punto tres anotamos este subtítulo el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y los amparos promovidos en su contra leo textualmente lo escrito en este libro a raíz de la entrada en vigor del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación se promovieron infinidad de juicios de amparo indirectos en contra de la constitucionalidad de dicho precepto legal argumentándose que el mismo viola infinidad de derechos humanos de los contribuyentes los cuales los amparos han sido en su totalidad declarados infundados resolviéndose expresamente que el artículo 69B del Código citado no viola derechos humanos lo que ya está plasmado en múltiples tesis de jurisprudencia sustentadas por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas ellas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación desde el 23 de octubre de 2015 bajo los siguientes rubros el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el derecho de audiencia otra jurisprudencia dice no contraviene el principio de irretroactividad de la ley otra jurisprudencia señala no contraviene el principio de presunción de inocencia otra jurisprudencia dice no viola el derecho a la libertad de trabajo otra jurisprudencia dice que el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69B del Código Fiscal son de carácter público y por ende pueden darse a conocer a terceros y hay una jurisprudencia más que dice procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones las publicaciones con los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69B del Código Fiscal no se rigen por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos igualmente existe otra tesis de jurisprudencia que fue publicada el 25 de diciembre de 2015 también sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte bajo el rubro de procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones las publicaciones con los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69B del Código Fiscal no constituyen una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también hay otra jurisprudencia publicada el 10 de septiembre en septiembre de 2014 también de la segunda sala de la Suprema Corte bajo el rubro de suspensión en el juicio de amparo es improcedente concederla respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación como vemos desde el sexenio pasado el Poder Judicial de la Federación declaró que el artículo 69 si es constitucional a pesar de que efectivamente viola infinidad de derechos humanos en este sexenio con un Poder Judicial todavía más sometido al Poder Ejecutivo Federal y con ministros de dudosa calidad profesional y humana ¿verdad? con mayor razón menos aún van a declarar que el artículo 69B es inconstitucional recordemos que están como ministros entre otros Javier Lainez Potisec es procurador fiscal de la Federación Gutiérrez Ortiz Mena ex jefe del SAT Margarita Ríos Farja ex jefa del SAT entonces con estos ministros realmente hay que ser muy ingenuo muy inocente para pensar si quieren la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad del artículo 69B multicitado continúo con la lectura de este libro hasta la fecha actual en ninguna jurisprudencia pronunciada por la Suprema Corte se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 69B del Código Fiscal y es muy difícil casi imposible que a futuro se declare su inconstitucionalidad aparte de que si así ocurriera lo predecible es que de inmediato se promueva la reforma de dicho precepto legal para ajustarlo al criterio jurisprudencial de tal suerte que su aplicación no tenga obstáculos siendo impensable que si de pronto sorpresivamente la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad del artículo 69B del Código Fiscal el Ejecutivo Federal se dé por vencido definitivamente y abandone por completo la aplicación de dicho precepto legal consintiendo y resignándose a que por siempre continúe llevándose a cabo la ilegal y delictiva práctica de comercializar comprobantes que amparan operaciones inexistentes sin sancionarla ni fiscal ni penalmente la verdad no imaginamos en que cabeza puede caber la creencia de que esto último puede llegar a ocurrir en la realidad los abogados que se dedican a promover la interposición de juicios de amparo indirecto en contra del artículo 69b del Código Fiscal argumentando que dicho precepto legal viola derechos humanos de los contribuyentes sin advertir simultáneamente de los graves peligros fiscales y penales que corren quienes intervienen en la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes en especial los contribuyentes que los adquieren deducen y acreditan y sin recomendar el abandono completo de dicha práctica ilegal y delictiva esos abogados prácticamente son cómplices de la misma pues el mensaje ilegal y falso que envían a los contribuyentes es el de que sigan comercializando comprobantes que amparan operaciones inexistentes a pesar del artículo 69b del código fiscal en virtud de que este último viola sus derechos humanos con la salvedad de que la suprema corte jamás ha resuelto que el artículo 69b del código fiscal sea inconstitucional de donde queda claro que dichos abogados únicamente engañan a los contribuyentes que mal asesorados año tras año siguen colocándose en situaciones de alta vulnerabilidad que fácilmente permitirán a las autoridades fiscales privarlos de todo su patrimonio en los próximos años y en casos extremos hasta de su libertad si los abogados que se dedican a promover la interposición de juicios de amparo indirecto en contra del artículo 69b del código fiscal de la federación por lo menos por lo menos lanzaran la sugerencia de que pero ya no sigan comercializando comprobantes que amparan operaciones inexistentes ello los reivindicaría mínimamente en lo moral pero como ni remotamente desalientan dicha práctica ilegal y delictiva sino que por el contrario tácitamente la respaldan y estimulan ello los hace responsables en gran medida de las pérdidas económicas multimillonarias que los millones de mexicanos padecerán en los próximos años como consecuencia de haber participado activamente en la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes millones de mexicanos van a perder su patrimonio por haber comprado adquirido y deducido comprobantes que amparan operaciones inexistentes y los mexicanos las empresas las personas físicas y morales que compran deducen y acreditan comprobantes que amparan operaciones inexistentes son contribuyentes con mucho poder económico de buena situación económica con solvencia casi todas las distribuidoras de autos compran facturas casi todas las gasolinerías compran facturas casi todas las inmobiliarias y las constructoras compran facturas si ustedes analizaran los oficios que se publican en la página de internet en estrados del SAT dirigidos a contribuyentes que presuntamente venden facturas como ya no están localizados esos oficios no se les pueden notificar personalmente motivo por el cual se les notifican por estrados si ustedes ven esos oficios ahorita ahorita de haber varios oficios en la página de internet del SAT ustedes van a ver como en ese oficio dirigido a un contribuyente que presuntamente vende facturas en el contenido de ese oficio vienen todos sus clientes todos los que le compraron facturas métanse a un oficio de esos vean a los clientes y encontrarán a contribuyentes con mucha capacidad económica inmobiliarias constructoras gasolinerías distribuidoras de autos y muchas más de reconocida solvencia de prestigio a nivel nacional que han comprado facturas y cuando ellas pierdan en el futuro cantidades millonarias o su patrimonio incluso más que culpa del SAT será culpa de los abogados que les aseguraron que el artículo 69 B era inconstitucional sugiriéndoles que continuaran vendiendo facturas con la promesa falsa de que total el día que te quieran aplicar el artículo 69 B nosotros alegamos que el mismo es inconstitucional cuando repito el poder judicial de la federación que es el único que tiene la capacidad jurídica para declarar que un precepto es inconstitucional la Suprema Corte jamás ha declarado que el artículo 69 B sea inconstitucional casi todos los doctores y maestros en derecho fiscal como copias al carbón publicitan la promoción de amparos indirectos en contra del artículo 69 B del código fiscal argumentando que el mismo viola derechos humanos al mismo tiempo que jamás recomiendan abandonar la ilegal práctica de comercializar comprobantes que amparan operaciones inexistentes por lo que tácitamente la estimulan y propician pues el mensaje velado que envían a los contribuyentes es el de ustedes sigan comercializando comprobantes que amparan operaciones inexistentes y cuando les caiga el SAT nosotros promoveremos amparos indirectos alegando la inconstitucionalidad del artículo 69 B del código fiscal por violar sus derechos humanos con la salvedad de que tal promesa es imposible de cumplir por cuanto que primero estimular propiciar y generalizar la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes y posteriormente sancionar a todos los actores que participan activamente en dicha comercialización mediante la privación de su patrimonio es uno de los ejes rectores para que el gran capital mundial por medio de nuestro gobierno en este sexenio 2018 2024 se apodere de las riquezas personales y familiares de todos los mexicanos que es lo único que le falta quitarnos pues en los sexenios anteriores ya se ha apoderado de todas las riquezas nacionales petróleo gas energía eléctrica minas playas reservas naturales agua etcétera sorpresiva e inexplicablemente no escuchamos ni leemos que los doctores y maestros en derecho fiscal con firmeza y contundencia recomienden a los contribuyentes que abandonen por completo la ilegal y peligrosa práctica de comercializar CFDIs que amparan operaciones inexistentes por tanto surgen las siguientes interrogantes cuáles son los conocimientos que se imparten en los doctorados y en las maestrías en derecho fiscal y para qué sirven esos conocimientos aquí brevemente quiero decir que nosotros no estamos en contra de las maestrías y doctorados en derecho fiscal sin duda alguna las maestrías y doctorados en derecho fiscal son son de mucha utilidad verdad para qué o cuál es la finalidad de una maestría en derecho fiscal pues la finalidad de una maestría en derecho fiscal es capacitar a un abogado para que sea maestro o catedrático de derecho fiscal en una universidad si alguien un abogado quiere dar clases en alguna licenciatura o en alguna maestría verdad la institución educativa le va a requerir que presente su título de maestro en derecho fiscal porque esa es la finalidad de la maestría en derecho fiscal formar maestros formar catedráticos para dar clases en licenciaturas y en maestrías cuál es la finalidad de un doctorado en derecho fiscal bueno la finalidad de un doctorado es crear investigadores del derecho crear investigadores del derecho entonces si un abogado tiene la inquietud de ser investigador del derecho especialmente del derecho del pasado y del derecho comparado pues el camino adecuado el camino ideal es estudiar un doctorado para convertirse en un investigador profesional la pregunta sería la maestría está dirigida a formar asesores fiscales no no la maestría está dirigida a formar catedráticos en derecho fiscal otra pregunta el doctorado está el doctorado en derecho fiscal está dirigido a formar asesores fiscales no no el doctorado está estructurado para formar investigadores entonces si tú quieres ser asesor fiscal el camino no es estudiar una maestría en derecho fiscal ni estudiar un doctorado en derecho fiscal el camino es estudiar la legislación fiscal vigente especialmente el código fiscal de la federación en su totalidad que todo el código fiscal de la federación lo tengas en tu cerebro y que ese conocimiento lo apliques para resolver problemas de los contribuyentes protegiendo patrimonio negocios dinero y libertad un auténtico asesor fiscal no se genera en maestrías y en doctorados no se genera por eso repito muchos maestros y doctores por no decir todos que hablan del artículo 69D del código fiscal de la federación en lugar de con contundencia recomendar a los contribuyentes que abandonen por completo la ilegal y delictiva práctica de comprar comprobantes que amparan operaciones inexistentes deducirlos y acreditarlos en lugar de eso prácticamente les dicen sigan ustedes sigan comprando el día que ustedes tengan un problema con el SAT vengan conmigo y yo en un juicio de amparo alegaré la inconstitucionalidad del artículo 69B del código fiscal lo que efectivamente han alegado pero con resultados totalmente desastrosos porque el poder judicial de la federación en todas sus jurisprudencias ha concluido que el artículo 69B es totalmente constitucional esa es la verdad legal esa es la verdad legal no podemos tapar el sol con un dedo sin embargo todavía hoy en día hay quienes siguen promoviendo que aleguemos la inconstitucionalidad del artículo 69B en este ejemplar de la revista defensa fiscal correspondiente al mes de febrero de 2020 al mes de febrero de 2020 en la portada se publicita un artículo titulado artículo 69B del código fiscal de la federación inconstitucional para ellos esto es una total mentira porque el artículo 69B del código fiscal de la federación para que efectivamente sea inconstitucional esa declaratoria de inconstitucionalidad la tendría que haber formulado expresamente en ejecutorias o en jurisprudencias la suprema corte de justicia de la nación que es la única facultada constitucionalmente para declarar que un precepto es inconstitucional este artículo podría titularse artículo 69B del código fiscal de la federación pudiera ser declarado inconstitucional ahí estaríamos hablando con veracidad pero sostener que el artículo 69B del código fiscal es inconstitucional para ellos contundentemente sostener es inconstitucional para ellos sin que previamente el poder judicial de la federación lo haya declarado en una ejecutoria o en una tesis de jurisprudencia es una irresponsabilidad verdaderamente grave porque únicamente engaña y confunde a los contribuyentes en este artículo que se contiene en esta revista a partir de la página 40 su autor menciona y transcribe dos tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte una de ellas de la novena época jurisprudencia del pleno semanero judicial de la federación y su gaceta tomo 2 diciembre de 1995 materia constitucional común formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo muy bien ni siquiera es en materia fiscal esta jurisprudencia sino que es en materia constitucional común y es de diciembre de 1995 si nosotros nos remontamos a la legislación vigente en 1995 pues vamos a encontrar con que la legislación era totalmente diferente a la del 2020 es una jurisprudencia de hace 25 años si esta jurisprudencia hubiera sido dictada en 2019 en 2018 tendría cierta consistencia el artículo de la revista pero apoyarnos en una jurisprudencia de 1995 pues es algo fuera de lugar cuando hoy en día tenemos una legislación vigente totalmente diferente de la de 1995 ya en 2008 cuando se promovieron amparos contra el impuesto empresarial a tasa única la suprema corte formuló muchos conceptos muchos criterios totalmente distintos de los que sostenía en 1995 entonces pretender que se va a declarar la inconstitucionalidad del artículo 69b para los edos con base en una jurisprudencia de 1995 pues es exageradamente ingenuo por no decir otra cosa también se apoya este artículo de la revista en una jurisprudencia de la primera sala de 2012 tesis de 2012 publicada en enero de 2013 en 2013 todavía no entraba en vigor el artículo 69b todavía no entraban en vigor las revisiones electrónicas la contabilidad electrónica el buzón tributario el envío de la contabilidad después de que entraron en vigor estos conceptos que ya dijimos 69b contabilidad electrónica envío de la contabilidad electrónica buzón tributario etcétera etcétera se promovía una infinidad de amparos y la suprema corte formuló muchos criterios novedosos que chocan con todos los que sostuvo en el pasado entonces pues este criterio de 2012 vean ustedes su código fiscal de 2012 para que vean lo diferente que era la legislación fiscal en 2012 vean la constitución del 2012 ¿verdad? entonces pretender que el artículo 69b del código fiscal de la federación se va a declarar inconstitucional con base en una jurisprudencia del 2012 que a estas alturas ya viene siendo prehistórica ¿verdad? pues es sumamente ingenuo además lo que nosotros decíamos en todo este artículo que es un artículo amplio es un artículo amplio tenemos desde la página 40 hasta la página 47 el autor de este artículo para nada para nada sugiere a los contribuyentes que ya no compren facturas que amparan operaciones inexistentes otra vez tácitamente sigan comprando sigan comprando total el día que ustedes tengan un problema y que les quieran rechazar deducciones de acreditamientos de CFD dice que amparan operaciones inexistentes yo lo saco del problema alegando que el artículo 69b es inconstitucional para los edos ¿verdad? yo promesa que no va a cumplir porque el autor fue de los que alegaban la inconstitucionalidad del 69b desde el 2014 y fue de los que promovieron amparos en contra del 69b desde el 2014 y nunca ganó un amparo entonces ¿por qué creer que ahora sí va a ganar la inconstitucionalidad del 69b para edos? ¿verdad? por otra parte yo me pregunto ¿en qué momento va a promoverse o alegarse la inconstitucionalidad del artículo 69b? él dice que el artículo 69b es inconstitucional porque el artículo 69b dispone que una vez que se publique el listado de EFOS definitivos una vez que se publique un EFOS definitivo en un listado de EFOS definitivos los que tienen facturas de ese contribuyente disponen de 30 días hábiles para una de dos cosas o demostrar en esos 30 días la materialidad de las operaciones que celebraron con ese EFOS definitivo ya publicado en el diario oficial de la federación o eliminar deducciones de acreditamientos presentar declaraciones complementarias corregir su situación fiscal pagando el ISR y el IVA omitidos más actualización y recargos todo esto dentro de los 30 días y esto porque una vez transcurridos esos 30 días ya el contribuyente pierde el derecho para alegar y demostrar que las operaciones que celebró con ese EFOS definitivo publicado si son reales ya no puede demostrar la materialidad porque su derecho precluyó y luego el mismo artículo 69b dice que aquellos contribuyentes que tienen facturas del EFOS definitivo ya publicado que ni se corrigieron ni demostraron la materialidad en el plazo de 30 días hábiles ¿verdad? a ellos las autoridades fiscales les podrán llevar a cabo una revisión fiscal en la cual el contribuyente ya no podrá demostrar la materialidad de las operaciones que celebró con ese EFOS definitivo ya publicado ¿verdad? y que en esa revisión fiscal la autoridad se limitará a eliminar deducciones acreditamientos y a determinar los impuestos omitidos más actualización recargos y multas y si el contribuyente insiste en no pagar entonces la autoridad puede formular querella porque exactamente esos comprobantes se consideran como simulaciones que tipifican defraudación fiscal entonces dice que ese artículo es inconstitucional para los EFOS porque no se les hizo una notificación personal y que las publicaciones de esos listados en el portal del SAT y en el diario oficial de la federación no pueden sustituir a la notificación personal ¿verdad? esos son los argumentos es verdaderamente impensable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga suyos esos razonamientos fíjense bien se hicieron argumentos muy fundados conceptos de violación muy fundados en contra del IETU y sin ningún rubor sin ningún pudor la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundados todos esos conceptos de violación que evidentemente eran fundados ustedes creen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decir efectivamente el 69D es inconstitucional para los CEDOS porque esa publicación del listado definitivo de EFOS definitivos en el portal del SAT y en el diario oficial no debe sustituir la notificación personal ustedes creen que eso ese criterio lo va a hacer suyo el Poder Judicial de la Federación y que el SAT y Hacienda se van a quedar tranquilos no pues ya ya ni modo se declaró no hombre eso es un sueño totalmente totalmente guajiro además en qué momento se va a alegar la inconstitucionalidad del artículo 69D para EFOS en qué momento se publicó ya el listado desde el año 2019 ya pasaron los 30 días para que para que el que tiene facturas de ese EFO definitivo publicado manifestara demostraba la materialidad de las operaciones que realizó con ese EFO o para que corrigiera su situación fiscal y no lo hizo en los 30 días que ya vencieron desde cuando este EDO ni demostró la materialidad ni corrigió su situación fiscal como consecuencia de ello la autoridad le envía una revisión fiscal que puede ser visita domiciliaria revisión de gabinete o revisión electrónica pero bien manda una visita domiciliaria entregan la visita domiciliaria para revisarle el 2018 a un contribuyente y durante el desarrollo de la visita domiciliaria encuentran facturas y la autoridad dice ¿sabes qué? estas facturas vienen de un EFO que publicamos en el año de 2018 motivo por el cual tú debiste haber demostrado la materialidad de esas operaciones en ese entonces no lo hiciste precluyó tu derecho motivo por el cual en esta visita domiciliaria vamos a eliminar las deducciones de esos comprobantes y los acreditamientos de esos comprobantes te sale a pagar tanto de impuestos más actualización recargos multa aumento de multa bueno eso es lo que nos debes ¿en qué momento se va a alegar la inconstitucionalidad del artículo 69b para los ceros ¿en qué momento? ¿durante el desarrollo de la visita domiciliaria? no no se puede en ese momento ¿cuando notifiquen el crédito fiscal? no porque hay que agotar el principio de definitividad primero se tiene que ir al recurso de revocación supongo que eso haría el abogado se pierde el recurso de revocación se va al juicio de nulidad ¿ahí puede alegar la inconstitucionalidad del artículo 69b? no porque el tribunal fiscal del tribunal federal de justicia no es un tribunal que pueda estudiar o resolver la constitucionalidad de leyes entonces se va al juicio de nulidad la nulidad es la sentencia es contraria al contribuyente se reconoce la validez del crédito fiscal y en ese momento se va al amparo y es en ese momento cuando se podrá alegar alegar la inconstitucionalidad del artículo 69b argumentando que la publicación de los listados definitivos en el portal del SAT y en el diario oficial no deben sustituir la notificación personal y que como nunca se le notificó personalmente al contribuyente que quien le vendió que quien que quien expidió las facturas que él dedujo y acreditó era un EFO definitivo pues que el artículo 69b viola en supercuicio derechos humanos fundamentales es hasta ese momento si pero que paso antes vamos a imaginar que el contribuyente que al contribuyente le encontraron 5 millones o facturas del EFO definitivo con un importe total de 5 millones más 800 mil de IVA un total de 5 millones 800 mil pesos como él como este contribuyente no demostró dentro de los 30 días siguientes a que se publicó el EFO en la lista definitiva no demostró la materialidad en la revisión fiscal ya no lo puede hacer por lo tanto el crédito fiscal vendrá con un importe de renta si es persona moral del 30% y el 30% de 5 millones que es el importe de los comprobantes sería un millón y medio claro si el contribuyente fuera persona física saldría más caro porque a las personas físicas por 5 millones les aplicarían la tasa de la tarifa del 35% por lo que en lugar de cobrarles un millón y medio de ISR histórico a las personas físicas les cobrarían un millón 750 mil pesos por aplicarles la tarifa del 35% establecida en el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta aparte del millón y medio a la persona moral sigamos con la persona moral del millón y medio le cobrarían el 16% de IVA que ya nos dan 800 mil pesos de tal suerte que de impuestos históricos tendríamos 2 millones 300 mil pesos como no se corrigió el contribuyente por eso están alegando ahorita en el amparo la inconstitucionalidad del artículo 69b como no se corrigió les impusieron multas fiscales de fondo del 55% de los impuestos históricos y estas multas de fondo serían con un importe de 1 millón 265 mil pesos pero como está la agravante de que se utilizaron documentos que amparan operaciones inexistentes se les impondría un aumento de multa del 60% de 1 millón 380 mil pesos y como durante la revisión fiscal que se lleve a cabo en 2020 se le detectaron dos infracciones de forma que entraron en vigor en este año pero que pretenden aplicarse a años anteriores lo importante es que en 2020 dice la ley en una revisión que se practique desde 2020 en adelante encuentran que el contribuyente en el ejercicio revisado registró comprobantes que amparan operaciones inexistentes y además que descubran que en sus declaraciones presentadas dedujo y acreditó comprobantes que amparan operaciones inexistentes si se descubren estas dos infracciones se les imponen por cada una de ellas multas equivalentes al 55% del importe total del comprobante por lo tanto las multas formales totales serían del 110% si los comprobantes tienen un importe de 5 millones de pesos las multas formales serían de 5 millones y medio sumando 2 millones 300 mil de impuestos históricos 1 millón 265 mil pesos de multas de fondo 1 millón 380 mil pesos de aumentos de multa y las multas formales de 5 millones y medio tendríamos un adeudo total de 10 millones 445 mil pesos más la actualización y recargos moratorios de los impuestos históricos que eso no los hemos calculado en este ejemplo 10 millones 445 mil pesos más la actualización de recargos si el contribuyente garantizó el interés fiscal pues tiene comprometida una fianza o un inmueble con un valor muy superior para garantizar 10 millones 445 mil pesos en este momento difícilmente un contribuyente va a poder garantizar estos créditos fiscales cuantiosos vean ustedes el contribuyente con IVA su comprobante fiscal era de 5 millones 800 5 mil más 800 5 millones más 800 mil de IVA 5 millones 800 mil pesos por ese comprobante fiscal el adeudo es de 10 millones 445 mil pesos más la actualización de recargos prácticamente se va al doble que contribuyente con la crisis que está va a tener para garantizar el interés fiscal y si no garantizó el interés fiscal seguramente ya le vaciaron la distribuidora de autos ya le embargaron la negociación a la gasolinera ya le embargaron sus inmuebles a la inmobiliaria y a la constructora o sea ya se hizo un verdadero desbarajuste económico a la empresa ya se le causó una quiebra a la empresa que compró facturas cuando el abogado apenas va a empezar a alegar que el artículo 69b es inconstitucional para los edos y además cuando la autoridad vea que este contribuyente se está defendiendo ya tiene elementos para hacer el asunto penal y seguramente apenas se está admitiendo el recurso de revocación cuando ya tenemos una querella en su contra por el delito de defraudación fiscal y en esa querella seguramente se le van a asegurar sus bienes y probablemente cuando se quiera alegar en amparo directo contra la sentencia del tribunal federal de justicia administrativa la inconstitucionalidad del artículo 69b del código fiscal ya está el contribuyente sentenciado como culpable del delito de defraudación fiscal por haber efectuado deducciones falsas y además una vez que se publique a partir lo más pronto que puedan las autoridades van a publicar un listado una nueva lista negra en su portal de todos los contribuyentes que tienen comprobantes de EFOS ya publicados oficialmente obviamente el contribuyente de este ejemplo ya va a estar publicado en ese listado negro ya va a estar publicado y además seguramente ya le cancelaron o ya le restringieron el uso de su sello digital por lo que ya no puede expedir comprobantes fiscales además ya se fincó responsabilidad solidaria al representante legal y a los socios o accionistas de esa persona moral o sea ya es un verdadero desastre la vida de este contribuyente cuando apenas se va a tratar de alegar la inconstitucionalidad del artículo 69b para E2 como vemos esto es un engaño que va a afectar patrimonialmente a los contribuyentes en todo el artículo no se sugiere que ya no compres facturas tampoco se sugiere que si tú compraste facturas si realmente compraste facturas corrige tu situación fiscal yo te ayudo yo te ayudo a corregir tu situación fiscal de tal suerte que las graves consecuencias que la ley tiene contempladas para ti pues las reduzcamos al mínimo que salgas lo menos lastimado no no se ofrece eso en este artículo porque el autor de ese artículo no sabe cómo hacerlo lo único que sabe es promover amparos y por eso pues su sugerencia es que cuando tú estés agobiado por problemas pues acudas a él para que él cuando combata la sentencia del tribunal fiscal que reconoció la validez del crédito fiscal en ese momento alegue la inconstitucionalidad del artículo 69b demanda de amparo que desde este momento está condenada al fracaso estimados amigos no nos dejemos sorprender con estos consejos totalmente alejados de la realidad fiscal de nuestro país de nuestro país lo cierto es que aquellos mexicanos que en el pasado equivocadamente compraron facturas falsas deben regularizar su situación fiscal de la manera que más les convenga a ellos ellos tienen que regularizar su situación por su propio bien de la manera que les convenga a ellos de tal suerte que combinen la regularización de su situación fiscal con la conservación de su patrimonio con la conservación de su negocio en funcionamiento y con la conservación de su libertad eso es posible lograrlo si te acercas a un verdadero asesor fiscal experto en el tema de las facturas compradas por cierto aprovecho para recomendarte la lectura de esta obra jurídica la trampa de las facturas compradas en donde con detalles se analizan las graves consecuencias legales previstas en la ley para todos los que intervienen en la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes para los que adquieren deducen y acreditan comprobantes que amparan operaciones falsas para las personas físicas que reciben la devolución del dinero por la compra de las facturas falsas y que utilizan ese dinero a su nombre que lo meten al banco que compran inmuebles etc etc las consecuencias aplicables para los contribuyentes personas físicas y morales que expiden los comprobantes también las consecuencias para las personas que enajenan los comprobantes los vendedores los que te visitan para vender la factura y se quedan con la comisión aquí están las graves consecuencias que van a sufrir entre ellos discrepancia fiscal lavado de dinero también las graves consecuencias que van a sufrir los contadores de las empresas que adquieren deducen y acreditan comprobantes que amparan operaciones inexistentes porque la pregunta sería si la empresa compró facturas quien la registró en contabilidad quien la incluyó en el libro diario y en el libro mayor quien la tomó en cuenta en el papel del trabajo para llenar la declaración mensual de pago definitivo de IVA o la declaración del ejercicio de renta quien llenó la declaración quien la elaboró la declaración donde se acredite el IVA del comprobante que ampara operaciones inexistentes o se deduce dicho comprobante quien el contador y el contador en esa medida es una persona que puede ser responsable del delito de defraudación fiscal y también las consecuencias aplicables para los empleados y demás trabajadores de los de los contribuyentes que expiden y enajenan los comprobantes fiscales falsos verdad los que están ofreciendo las facturas los que están eh checando que si ya nos depositaste el dinero eh los que devuelven el dinero después de comprada la factura después de enviada los que expiden la factura y la envían etcétera etcétera todos los trabajadores de los que expiden y enajenan comprobantes corren peligro por eso una facultad de la autoridad será formular cateos en donde se presuma que se venden facturas para que en ese cateo agarren parejo no nada más al dueño del negocio sino a sus trabajadores verdad de tal suerte porque por eso se habla de delincuencia organizada si está claro entonces este libro te dará mucha información sobre el tema de las facturas compradas para que no te sorprendan con ilusiones vanas y para que tomes decisiones totalmente apegadas a derecho entonces pues estimados amigos es totalmente improbable que el artículo 69b sea declarado inconstitucional para edos porque hasta el día de hoy todas las jurisprudencias de la suprema corte han concluido que el artículo 69b es constitucional soy el licenciado alejandro ponce rivera abogado fiscalista con una trayectoria personal profesional de 44 años soy director general de defensa fiscal grupo jurídico una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el primero de julio de 1985 soy experto en el manejo del tema de facturas compradas y estamos especializados en ayudar a resolver este problema reduciendo al mínimo las graves consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocadamente incurrieron en esa práctica ilegal en el pasado si quieres mayor información comunícate al 22 22 43 22 11 o envíanos un mensaje a la dirección de correo dev-fiscal arroba yahoo punto com punto mx que tengan un excelente fin de semana estimados compatriotas y ojo ojo no te dejes engañar ese engaño no es intrascendente porque ese engaño es determinante para tu futuro si tu te dejas engañar tendrás un futuro lleno de sufrimiento si tu haces lo correcto puedes salir bien librado y llevar una vida tranquila gracias muy buenas tardes